Mirtha Legrand se encontró con Abel Pintos el Mar del Plata Moda Show Mirtha Legrand llegó este miércoles a la costa para presenciar especialmente Mar del Plata Moda Show El desfile más importante del verano argentino en la ciudad balnearia con producción de su histórico amigo Héctor Vidal Rivas Durante el evento, se encontró con Abel Pintos y posaron muy sonrientes luego de una cálida charla Eterna fanática de estas ediciones de moda, la diva de los almuerzos tuvo su lugar en primera fila Llegó a las 16 hs en su auto acompañada de su chofer, maquillador Ray Elvira Como siempre, fue recibida por una multitud de personas que la aplaudieron y saludaron con fervor Este jueves 5 de enero en las escalinatas de Playa Grande con el marco del Hotel Costa Galana Se vivió una de las experiencias nacionales que reúne la moda Con más de 50 modelos, artistas, celebrities e influencers a beneficio de la Asociación Amigos Museo de la Ciudad Juan Carlos Castagnino